Hola gente, bienvenidos a un pedazo de bombazo informativo, nunca mejor dicho, y es que tenemos un nuevo juego relacionado con el universo de Riot Games, que se llama Hedgetec MyEM y es básicamente un juego indie podríamos decir, ¿vale? Tenemos una página, esta es la página oficial de Riot Games, que habla sobre el tema y os dejaré obviamente esto en la descripción para que vosotros lo podáis chequear. Recordad, por cierto, si os gusta mucho, dadle un pedazo de like a ver si llegamos a 3000 en 24 horas, que lo veo complicado, pero bueno. Vamos a ver el tráiler que dura un minutito y pico y luego os comento más cosidas que creo que son bastante interesantes al respecto, ¿vale? Espero que se escuche bien. Ah, por cierto, el tema este de Riot Forge está relacionado con el juego del rey arruinado, ¿vale? Que también os voy a hablar un poquito de esto. ¿Sabes cuál es el sonido más bonito del mundo? Rotas, Heimerdinger y Zix. Das Koi. Espero que no me caiga Copyright. Por la música del juego. Gente que prefiere la tranquilidad. Basta ya de estruendos infernales. Odio las explosiones. Pero no hablo de hacer ruido, Ninton Rison. Yo hablo de música. Y de explosiones. Montones de explosiones. El trailer es chulo, ¿eh? Seca mucho, son la pelará vastísimo este juego, ¿eh? Pero, bueno, está guay. Vayan sacando estas cosas. Para, para. Soy yo, el recano de las demoliciones. Espera. Yo no. ¡Ah! No queda mucho más, ¿no? Nah, ya está. Simplemente es esto. A ver, está... Bueno, os dice cuando está disponible y tal, pero de esto ahora hablamos. Es un juego que, como veis, es de al ritmo de la música. El ambiente es Piltover, obviamente, por todo el rollo del hype que hay con la serie de Arkane y tal. Muy chula la serie, ¿eh? Por cierto. Muy, muy chula. Y van a sacar este juego, pues, ambientado en esto, con Ziggs. Y... Bueno, será el típico que puedes moverte para arriba, para abajo, no sé qué. Y lo sacan en diferentes plataformas. Está para Steam. Está para Nintendo Switch. Está para... Bueno, está en Epic. Y creo que también lo van a sacar en Netflix. Bueno, mira, de hecho lo ponen aquí en Netflix. Que han sacado como una parte de juegos y tal. Pues también lo van a poner ahí. Sale el día 16 del 11. Y si lo reserváis antes, ¿vale? Que lo podéis reservar ya a través de esta página. Os regalan la skin de Ziggs rey arruinado. No es la re hostia, pero está bastante bien. Entonces vamos a bajar un poquito en la página esta. Que hay bastante información. Aquí tenéis la fecha. Nos hace un pequeño resumen del juego. Lo podéis leer si queréis. Y salen aquí diferentes cositas relacionadas. Lo leo, ¿vale? Pero tampoco es nada del otro mundo. Dejad huellas. Lanzad bombas al rimbo mientras rebotáis para superar obstáculos. Básicamente lo que habéis visto en el tráiler. Esquivad enemigos e iluminar la ciudad. Que es Piltover. Con esta locura musical. Dos. Caos por libre. Simplemente esto será más... Supongo que tendrá diferentes niveles. Y esto será como el típico que te sale todo aleatorio. Y que es for fun. Simplemente. Alegraos la vista. Recorred Piltover. Una ciudad que se alimenta de la magia y la ciencia. Como ya sabéis. Y haced que salte por los aires. Pues observad como vuestra maestría rítmica. De tantas explosiones y estallidos para crear un espectáculo inolvidable. Y finalmente, más allá de la grieta. Que vais a ver personajes que ya conocéis de toda la vida. Concretamente Heimerdinger y Ziggs. Que son los dos protagonistas. En este juego. Es un juego que... No os lo toméis como un superjuego de estos que está haciendo Riot. ¿Vale? Es más bien un juego pequeñito. Por los jajas. Para echarte ahí unas partidillas. Para pasar el rato. Y yo creo que va a cumplir su finalidad. No sé cuánto lo van a vender. Porque si está para Nintendo Switch y esto. No se dudo que lo hagan gratis. ¿No? Imagino que lo venderán por poquito dinero. O no sé. La verdad. Esto ya lo veremos. Aquí tenéis lo de la reserva. Que te dan la skin que os he comentado antes. Los dos personajes que salen. Y tenéis diversas fotos. Donde sale la vida del personaje. Que aquí ya vemos bastantes cosas. ¿Vale? La vida del personaje. Cuánto te queda para avanzar la partida. La experiencia. Que supongo que es lo típico. Que si no te tocan te van dando más puntos. Super clásico en este tipo de juegos. Y vemos ya bastante cómo se va a ir formando. Parece que hay un miniboss. O sea. Es buena info. Hay más fotitos. O sea. Que los paisajes varían. Que habrá niveles. Como os he comentado antes. Eso sería lo más lógico. Y poco más. Tenéis un poquito de información al respecto. Parece chulo. O sea. Lo dicho. No os hagáis super ilusiones. Pero si queréis pasar un rato. Yo creo que estaría bien. Y ya está. ¿Vale? Aquí podéis. Pues pedir lo típico de poniendo el mail. Para que os llegue más información. Cosa que yo no recomiendo. La verdad. Porque suelen ser bastante turras. Y más juegos relacionados con esto de Riot Forge. Hay gente que se ha picado un poco. Porque siempre hay gente que se pica. Y vosotros diréis. ¿Por qué? Porque hayan sacado este juego. Si no te gusta no lo juegas y ya está. A mí no me cuentes mil longas. ¿No? Eso sería lo que pensaría una persona racional. Pues básicamente se están quejando. Porque el juego que todo el mundo espera. Yo incluido. Siendo sinceros. Es este de aquí. El del rey arruinado. Juego de viego. Y un juego que. Que puede ser de lo mejorcito que es Riot Games. O por lo menos de los más interesantes seguro. Y claro. Como este es el estudio. Que se encarga de esto. Todo el mundo ha dicho. ¿Qué pasa? Que me has metido delay en Ruin King. Y encima me cascas este juego. Tengo entendido que hay otro estudio. Que se encarga de esto en particular. Pero bueno. En todo caso. Que hay gente que se ha enfadado por este tema. A ver chicos. Yo creo que esta. O este retraso del juego de Ruin King. No tiene nada que ver con esto. Y de hecho os puedo decir. Por experiencia. Que mucho mejor que el juego se retrase un poco. Y que lo dejen pulido. A que te lo saquen de primeras. Y te saquen un juego mucho peor. Al que podría haber sido. Obviamente dentro de unos márgenes de tiempo razonables. Si lo amplías 5 años. Pues te puedes ir por ahí. Pero un poquito más tarde. Y que esté mejor hecho. Se agradece mucho. ¿Queréis un ejemplo? Que me ha venido a la cabeza. Uncharted 3. Juegazo como la copa de un pino. Creo que era el 3. El final del Uncharted 3. Cuando llegas a la ciudad esta y tal. Se nota mucho. Que el tiempo se les acababa. Y hay cosas que no están muy bien pulidas. ¿Qué pasa? Que les metieron prisa. Sacaron el juego antes. Y Naughty Dog. Que es el estudio que se encarga de hacer estos juegos. Dijo a mí. La próxima vez. No me molestéis. Yo no voy a jugar. O no voy a hacer cosas. Mejor dicho. Con plazos de entrega. Porque prefiero llegar un poco más tarde. Y que todo esté como a nosotros nos gusta. Pues aquí es lo mismo. O sea que esto. Yo realmente no lo veo motivo de queja. Y siendo honestos. En el mundo de los videojuegos. Los retrasos de los juegos. Porque no acaban de cumplir plazos. Para acabarlos de pulir. Está a primera mano el día. Es decir que no creo que a alguien le sorprenda esto realmente. Bueno. Así a modo de resumen chicos. Si os interesa el juego. Lo tenéis en varias plataformas. Las cuatro que veis aquí. No está mal. O sea abarca bastantes plataformas. Sale en breves. Porque el día 16 es la semana que viene. Estamos ahora mismo a día 9. O sea queda nada. Queda literalmente una semana. Y encima si lo reserváis. Estáis atentos. Que lo de reservar lo pone por aquí arriba. Si no me equivoco. Aquí lo tenéis. Os llevaréis esta skin. Que está chula. La verdad. Y esta skin. Pues bueno. Tú jugarás con el Zix normal. Como veis en el trailer. Con la skin puesta. Que está más chulo. Y nada chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que hayáis saciado vuestra curiosidad. Que os haya explicado bien todo. Que al final es un vídeo totalmente informativo. Y si es así. Le podéis dar un pedazo de like. Como os he comentado antes. Os podéis suscribir. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y el contenido que traemos diariamente. A los diferentes canales. Y por supuesto. Plataforma de directos. Que por los motivos que ya os comenté. Por lo menos hasta final de año. Voy a estar en la plataforma de color lila de siempre. Y eso es por lo que no estáis viendo aquí los directos. Básicamente porque. Mis expectativas no se han cumplido. Es como que yo esperaba que iría mejor que la otra plataforma. Y que sería todo mejor y más cómodo. Y al final parece que es. ¿Cómo decirlo? Si una es la mala. Esta es la peor. ¿Vale? Así que por lo menos hasta final de año. Nos vamos a quedar ahí. Nos vemos chicos. Ahora sí que sí. Hasta luego. Que vaya bien. Fuerte abrazo.